Cristóbal ha recibido en su móvil una notificación para un encuentro de pádel. Es una de las opciones de la aplicación Padel Manager que permite a los jugadores amateur estar al tanto de todas las competiciones y recibir notificaciones sobre su participación en las mismas. A los clubes les da la posibilidad de gestionar estos campeonatos de una manera más ágil y sencilla. Se trata de una iniciativa puesta en marcha en Málaga por estos emprendedores. Una herramienta que le facilita la labor a los clubes a la hora de organizar sus competiciones de manera que todo está automatizado y se pueden gestionar en cuestión de segundos y una herramienta además para los jugadores en donde tienen toda esa información de las competiciones en un solo clic y además en tiempo real. Más de 30.000 jugadores utilizan a diario esta aplicación que les permite estar al tanto de competiciones, conocer sus enfrentamientos, sus estadísticas y su posición en el ranking amateur. El portal recibe dos millones de visitas al mes y supone una herramienta muy ágil para los clubes que automatizan los torneos y muchas de sus gestiones. Una vez que empieza la competición en sí pues el club genera todos los emparejamientos, los horarios teniendo en cuenta la incidencia horaria del jugador amateur. Estos emprendedores han cerrado ya un acuerdo con la Federación Española de Padel para que la competición federada también tenga cabida en la plataforma y su uso además está extendiendo a otros países. La facilidad de tener al segundo la información de campeonatos, de ligas. Esta herramienta de torneos nos es muy muy útil a los clubes porque la gente se inscribe directamente a través de una app que es muy sencilla. Directamente entra en el cuadro de competición y se genera entonces es algo muy fácil de llevar. España es el país de referencia a nivel mundial en el pádel. Cinco millones de personas lo practican lo que lo convierte en el segundo deporte en el país a nivel amateur.